Tres mamás, una de cinco años, la otra era tenían bebés chiquitos, estábamos en el medio, el hombre del gomón me decía, vamos para allá, para arriba, no, vamos más para abajo, para abajo, y cuando llegó para abajo estaban como olas, es ahí donde la gente estaba nerviosa, se ha alterado y ha empezado a saltar del gomón, hay un montón de gente, pero yo no, me quedé junto jugando mal, había un palo, en el palo, no sé cómo se ve, se ha pinchado en el palo, se ha hecho a un lado, y bueno, yo y yo estamos casi al borde de crevas de casa, junto con tres mujeres, la mamá, la mamá con el bebé lloraba, la otra de cinco le agarró, tapó la cara y se lo llegó, en el gomón, no ha saltado, no ha saltado, no ha saltado a su hijo, nada, nada, ¿cuántos se quedaron en el gomón? No, no sé, no recuerdo bien, solamente me fue de las mamás que estaban conmigo, ¿y lograron salvarse ellas? No sé, no sé.